el poder local, el Congreso y muchos ámbitos del Estado colombiano. La parapolítica se convirtió en un modelo en el que se moldeó la idea de que era posible cualquier clase de actuación y conducta política sin escrúpulos para reemplazar los valores democráticos y para activar las palancas de la criminalidad de lesa humanidad en Colombia. Pues bien, este debate es sobre una responsabilidad que todavía permanece silenciada, que todavía no ha sido interpelada de manera eficaz. Eficaz la responsabilidad que le puede caber al hoy senador Álvaro Uribe Vélez en todos estos hechos. Este debate tiene dos secciones. La primera es una sección en la que voy a pasar revista una por una a algunas de las más destacadas denuncias que se han presentado en distintos momentos de la carrera política de Álvaro Uribe, en distintos cargos que ha desempeñado en las últimas décadas. Y posteriormente, en una segunda sección, voy a hacer un muy breve compendio, un muy breve análisis de cuáles son los elementos de carácter judicial que se desprenden de esas denuncias, testimonios, de la información oficial, de los informes, de los copiosos documentos, de las muchas evidencias que han surgido en estos años acerca de las eventuales relaciones de Álvaro Uribe con capos del narcotráfico, jefes paramilitares, miembros de distintas organizaciones criminales. Señor Senador, le hago un llamamiento al orden, porque usted está abordando concretamente el cuestionario el cual fue modulado por la Comisión de Ética. La pregunta número cuatro, continúe, señor Senador. Le quiero decir, Presidente, que el Ministerio de Justicia envió una comunicación en la que... perdón, el Ministerio del Interior, en la que expresamente se señaló que no iba a responder el cuestionario. Otro tanto hizo el Ministerio de Justicia. Así que la información a la que me refiero no proviene de la respuesta a las preguntas que usted ha señalado, ha censurado, hay que decirlo, censurado la Comisión de Ética en este debate. Señor Senador, solo le recuerdo que en el artículo primero la Comisión de Ética prescribe con el condicionamiento expreso de excluir del debate de control político. Y en eso yo me tengo que señalar y esta Comisión también.